¡Hola Bicicuentasticos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos al canal Yo ya vengo a la mar de Pascuera y ya dispuesta a celebrar por todo lo alto el buen tiempo y las costumbres valencianas como por ejemplo volar la cometa, el cachirulo que se dice aquí o irme a comer la mona de Pascua en fin, ya tengo ganas de actividades al aire libre y os cuento esto porque me viene al pelo enseñaros esto maravilloso nevera portátil que me ha llegado esta semana y estoy loca por estrenarla la verdad es que creo que este verano le voy a dar muchísimo juego es una nevera de una capacidad de 15 litros las medidas os las digo también ya para que no se me olviden tiene 30 centímetros de largo de alto tiene 23 y de profundidad también 23 es una nevera que cabe muchísimo como ahora después vais a ver y mirad lo que es muy destacable y es lo que me ha animado a mí a elegir esta concretamente es que la parte interior viene súper 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 aislada de la parte exterior es decir que aunque aquí se nos cayera alguna gota de lo que fuera nunca iba a traspasar a la parte de fuera tiene aquí una espuma que la hace completamente térmica mantiene muchísimo tanto el calor como el frío es decir, imaginaos que tenéis que ir a por unas comidas preparadas al pueblo de al lado que me podría pasar a mí perfectamente pues me podría llevar esta mochilita meterlo aquí o que viene mi hijo Hugo y le preparo cuando se marcha unos tuppers para llevarse y tiene que ir en el coche un par de horitas hasta llegar a su casa pues cuando lo saque de aquí lo tendrá calentito o fresquito según de lo que se trate si es un gazpachito o si es una lenteja tiene unas asas con esta parte acolchada para que no te hagas daño también puedes colgártelo con esta correa que es regulable en la altura y que se puede poner o quitar según lo que a ti te apetezca a mí me parece una idea fabulosa además lleva dos bolsillos laterales en los cuales puedes meter pues yo que sé las papas, los cacahuetes o yo que sé las servilletas los tenedores lo que te apetezca y luego delante que me ha parecido genial también un compartimento totalmente estanco en el que puedes llevar pues tu cartera tu móvil las llaves etcétera bueno me parece una idea maravillosa estoy loca por estrenar esta nevera y en cuanto a la parte exterior el tejido se llama tejido oxford es un tejido que resiste la suciedad resiste la humedad y tiene alta densidad por lo que le da una mayor durabilidad y ya os digo yo estoy ya cansada de esas neveritas que son la verdad es que son de chichena porque digo yo que yo son las que he utilizado para ir a la playa aparte de que enseguida se calientan las bebidas después por aquí se te empieza todo a mojar y en estas no te va a suceder eso yo creo que es una magnífica nevera que por supuesto os voy a dejar el link por si os interesa comprarla porque está fenomenal de precio llega súper rápido por Amazon y le podemos dar muchísimo juego ahora os voy a enseñar todo lo que cabe dentro para que veáis un ejemplo bueno aquí me he esplayado muchísimo con todo lo que yo me llevaría a la playa he puesto nada menos que uno, dos, tres, cuatro tuppers uno chiquitito por si quiero ponen aquí azúcar o cualquier cosa así chiquitita o cualquier salsita o lo que sea en los tuppers pondrían uno los sándwiches o aquí pondría la fruta cortadita y aquí si llevo algunos trocitos de tortilla aceitunas o lo que sea de picoteo y he puesto cuatro latas aquí he puesto también el agua un café y un chole unas chuches unas galletas y unas rosquilletas para picotear voy a ver si todo esto consigo meterlo en la nieve aquí todavía me quedaría espacio para poner hielos o estos acumuladores en barra también que se ponen con helados podría poner uno así y otro aquí también los podría meter en los bolsillos laterales puedo poner rosquilletas puedo poner galletas en este puedo poner las chuches servilletas de papel pues ya estoy lista para el día de playa hasta luego bueno que está genial la neverita y nos va a servir muchísimo y ya para el buen tiempo nos va a venir fenomenal para darle muchísimo gusto bueno ya os voy a enseñar las cosas que compramos en la tienda de Dilt es una tienda ya sabéis que está todo muy baratito y bueno la verdad es que la culpable es concha mi amiga es muy disfrutona de la vida y ella cuando es navidad decora por navidad cuando es halloween por halloween y ahora me dice y ahora hay que decorar de pascua hay que poner conejitos con los huevecitos de chocolate y todo eso así que me picó me picó me picó y al final pues me ha invadido a mí también el espíritu de decorar mi casa por lo menos voy a decorar algún rinconcito yo creo que en la chimenea estoy pensando en poner algo todo esto no os preocupéis porque lo vais a ir viendo pero ahora os voy a enseñar lo que compré en la tienda de Dilt y muchas cosas son de decoración muy pascueras muy pascueras y ya muy primaverales voy a por ellas yo las enseño como por aquí tengo un poquito de todo y son de diferentes tiendas yo luego os iré poniendo por aquí de abajo los precios vale pero voy a empezar por enseñaros unas cosas que ya tenía una de ellas era este huevecito con pajarito ya lo tenía que es de la tienda de Donia esa que nos gusta tanto de Calpe y lo voy a poner por ahí todo esto ya lo iréis viendo como lo pongo luego también estas lucecitas que son rosas que estos colores bueno van muy de acuerdo el rosita el amarillito el azulito todos los colores pastel va muy bien para la decoración para afuera esta también os la enseñé el otro día que fue en la tienda de Tiger que es una coronita la podéis poner colgada así en la puerta o bien a lo mejor la cuelgo ahí en la chimenea y le pongo así en medio el pajarito bueno a ver lo que se me ocurre después en una tienda en un chino entramos y vi esto que me pareció buenísimo esta pizarrita mirad que mona es y al verla me he acordado que yo tengo así una guirnalda de estas eso también lo voy a coger y he pensado en cada uno de ellos poner una florecita una margarita que también las vi en la tienda de Dils lo que pasa es que no se me ocurría en ese momento para qué las estuve a punto de coger y no las cogí y son estas margaritas que veis aquí que están aquí adornando un sombrerito pero bueno cada una lleva por detrás un alambrito y la podría ir enganchando en esa cenefa yo creo que quedarían muy monas también entonces tengo que ir a por las margaritas esas bueno empiezo por enseñaros lo que le he cogido a Hugo porque acaba de llegar ahora y el otro día fue San Hugo el día 1 de abril y entonces yo siempre cojo alguna chorrada entonces le compré esto que fue Lidl que es este monito este peluche a él le encantan los monitos y me encantó y luego lleva debajo huevecitos todavía no le he dejado que lo abra porque tenía que grabarlo había también una ovejita bueno habían varios animalitos pero yo por supuesto para mi hijo tenía que coger el monete y luego le compré también este libro que él tenía muchas ganas de leerlo el monje que vendió su Ferrari que bueno yo supongo que este ya os lo habréis leído mucho si es un libro así de un poco de autoayuda y tal y a él le apetecía mucho leerlo así que le regalo esto junto con esto para su santo y se lo voy a dar ya porque quiere ya empezar a comerse los bomboncitos que hay aquí mira que gracioso el mono me hace un montón de gracia porque tiene un pirri aquí arriba mira que pirri tiene bueno el precio de esto estaba muy bien está aquí 2 euros con 19 ahora os voy a enseñar unas cosas que no son de estas de pascua pero que también las compramos en la tienda de DILF y están fenomenal fenomenal de precio vale una es esta base para hacer pizzas en el horno que me parece fenomenal valía solamente 3 euros y está genial porque siempre que pones la pizza tienes que estar poniendo el papel del horno a veces a ellos se les olvida poner el papel en fin un desastre entonces tiene justo la medida de la pizza tiene 30 centímetros de diámetro y como tiene la base perforada pues también coge por aquí el calorcillo por abajo me parece que está estupenda igual que esta bandeja para hacer magdalenas en el horno la verdad es que el otro día como visteis hicimos las magdalenas en la freidora de aire y realmente después pensándolo y hablándolo con alguna de vosotras en realidad es como hacerlas en el horno es decir la freidora de aire sustituye a las cosas que se tienen que freír bueno pues en vez de hacer por ejemplo los aros de cebolla fritos pues los haces ahí o los pimientos fritos los haces ahí pero las magdalenas yo veo que caben muy pocas y que tiene más sentido hacerlas en el horno entonces esta bandeja fijaros que chula que caben 12 magdalenas está fenomenal valía 4 euros este precio me acuerdo creo que es un precio fabuloso y y también compramos los papelitos para poner que van 150 papelitos de magdalena para ponerlos aquí lo compramos también en color gris bueno Luiso compró estas zapatillas de estar por casa que estaban las tenía hechas polvo a 3 euros unas zapatillas negras de estar por casa para que ya tire las que tiene ahora bien compramos esto que es para ponerlo en la nevera cuando pones las verduras para ponerlo debajo del compartimento de las verduras para frutas y verduras bueno ahora ya pasando a lo propiamente decorativo chorradas varias y pascueras compré esto que es para poner una velita mira que mono es un conejito es de color verde y doradito por aquí bueno me pareció buenísimo y estaba creo que valió un euro y medio os lo estaré dejando por ahí abajo y mira que monada el huevito también compré esta plantita que me pareció chulísima para ponerla yo creo que voy a poner esta decoración ahí en la zona de la chimenea mirad veis lleva los huevos con esos colores que os digo en azulito en verde clarito en color así beige y las margaritas amarillas una monería la verdad es que tienen cosas ideales compré también estas luces y ahora veréis porque son unas luces que van a pilas y es que es que las margaritas son margaritas de verdad o sea que son blancas amarillas o sea mirad como son es que esto no me puede resistir y es que valían estas si que valían un euro y medio mirad que monada de guirnalda tenían muchas demás clases van a pilas y también pues para decorar pues por ejemplo la mesa esa que yo tengo decorarlo así con florecitas primaverales me encanta bueno y este conjunto que me decís que me decís de esta familia de huevillos es que es una gracia uno está metido todavía dentro hoy otro lleva una coronita habían unos que llevaban como una un cuerno de unicornio y todo super gracioso si habían de muchos modelos también de animalitos así de de granja pero a mí me encantaron estos conejitos pollitos bueno una monada ideales es que son ideales para decorar son buenísimos también tenían este set que lo voy a sacar para que lo veáis este conejo es un conejito bastante grande después lleva estos tres huevos que había de diferentes colores a mí me ha tocado dos rojos y uno verde y esto que supongo que serán dos galletas todo eso por un euro con 75 estos los compré recomendados por concha que están muy buenos y aparte lo bueno lo que me dice ella es que están envueltitos cada uno por tanto no están cogiendo polvo ni nada tú los tienes en una bandejita los puedes ir cogiendo y no se te van a estropear porque cada uno va en su envoltorio y son de esta casa que dice ella que es muy buena que es Cadbury así que esto es recomendación de concha compré también esto que me encanta para ponerlo en las macetas esto es una monada esto es una de las cosas que más me gusta y vais a flipar lleva un montón a ver creo que lleva seis sí son seis maderitas tres así redonditas mirad esta lleva un conejo esta lleva un conejo con una zanahoria un pollito y aquí lleva la zanahoria de tres colores estos colores son preciosos para ponerlos ahí en las macetitas en el jardín son súper decorativos estos tres son más largos y estos son más cortos pero creo que todo el lote valía cuatro o cinco euros bueno también os lo dejo por ahí pero estaba muy bien de precio y es una monería después aunque no sea de esta temática pero no me puede resistir porque yo tengo la negra negra y blanca la tengo en negra y blanca y ya llevaba cada vez que iba veía la rosa y digo ay la rosa que mona es que mona es que mona es la macetita es que me encanta con las patitas de madera y es preciosa y ya os digo que la tengo en negra y ahora me tocaba comprarme la rosa es monísima os voy a enseñar la negra mirad este es el que os digo negro que es súper bonito este me encantó en su día cuando me lo compré que me pareció una preciosidad y bueno y ahora he cogido el rosa que también es muy bonito bueno y ya para terminar compré en Lidl el monito ese que os he enseñado de Hugo que por cierto lo ha abierto ahora me acaba de enseñar que lleva dentro también un conejo y un montón de huevos de colores súper chulos y este lo compré también en Lidl esta gallina que estaba súper barata a 2,99 me parece ideal es una gallina que va puesta en un nido también con huevecitos de colores por debajo es un precio espectacular y esto es un regalito buenísimo bueno pues estas han sido mis compras pascueras decidme si vosotros también donde vivís es costumbre esto de la cometa bueno o no sé o aquí en Valencia por ejemplo ya os he dicho la mona de Pascua realmente la tradición es con el huevo duro es irte por ahí de merienda con los amigos y con la mona la tradición es que el huevo esté cocido se lo tienes que romper en la frente de tu compañero entonces siempre está el bromista que el huevo está en vez de estar cocido está crudo y se mancha todo de huevo pero luego ya se puso de moda poner el huevo de chocolate y las monas son de diferentes dibujos la verdad es que es una tradición muy chula yo me acuerdo que antes cuando vivía en Bocaire ahí siempre siempre todos los años nos íbamos a comer la mona y lo pasábamos súper genial con las cometas en fin el aire libre los amigos ya todo esto pues nos trae recuerdos y momentos bonitos que por qué no lo tenemos que seguir haciendo da igual la edad que tengamos lo hacemos con nuestros hijos con nuestros nietos con nuestros novios con nuestros amigos hay que seguir siempre disfrutando de la vida como siempre os digo os mando un beso enorme os recuerdo que os quiero gratis y que los lunes los miércoles y los viernes tenéis cita conmigo en el próximo vídeo os voy a enseñar las compras del mercadillo que esta vez me ha dado por los pantalones hoy llevo unos venga os lo voy a enseñar un poco va a ver si bajo esto y lo veis que son unos de los que me he comprado este fin de semana mirad mirad que bonitos son llevan aquí unas incrustaciones unas chapitas super chulas y son nada más y nada menos que de la marca Morgan que os parece yo tengo cosas de Morgan y es muy buenísima marca y estos me han costado super baratos bueno todo eso lo veréis en el próximo vídeo un beso y nos vemos pronto chao el próximo vídeo ¡Suscríbete!